La décima primera y última carrera premio Black The Noirs 2021 Movió por dentro el 2 Karina Flor A sacar medio cuerpo de ventaja la sigue el número 5 Hispanía A dos cuerpos por dentro corre el 3 Obi A la cabeza por fuera mejor a la competadora número 10 Rimcalat Por fuera viene accionando el 16 Citronela Entre ambas corre el número 9 Heritage A un cuerpo y cuarto el 14 Eipilab Al pescueso por dentro el número 1 Julieta Pose A dos cuerpos y cuarto viene corriendo por fuera la número 4 Silicata ingresan A la recta final 500 metros finales Centro de la cancha para el número 5 Hispanía Lo sigue adentro el número 2 Karina Flor contra los palos mejorando el número 3 Obi Entre ambas quiere filtrarse el número 9 Heritage Más abierta atropellando la competadora número 10 Rimcalat Desde el fondo el 16 Citronela en los últimos 200 metros Pasó por dentro el 9 Heritage Un cuerpo y medio de ventaja La sigue abierta la número 10 Rimcalat Por dentro lo hace el número 5 Hispanía en los últimos 100 metros El 9 Heritage Gana la última Y cruzaron el disco Importando el show A astronomía en los últimos 10 pos La siguiente orters En la línea Y cruzaron el disco O displays Fodil X Un Batita En la insurance Gracias. 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 Gracias.